Alan Thatcher, ni amigo de Maribel Guardia es, pero fue de metiche el funeral por órdenes de Univisión. Con tal de tener la noticia de primera mano, los conductores de espectáculo son capaces de todo, hasta cambiar de televisora y viajar a otro país para conseguir una nota exclusiva, como es el caso de Alan Thatcher, quien hasta se hizo pasar por amigo de Maribel Guardia para que lo dejara pasar al funeral de Julián Figueroa. Durante la emisión del programa Hoy, el expresentador de la Academia contó todos los detalles sobre el sepenio del intérprete de Yo Sería, al cual se coló por órdenes de Univisión como si se tratara de cualquier evento social. Alan Thatcher no paró de hablar sobre el estado de ánimo de la familia de Maribel, las personas con las que platicó y hasta del hijo de Julián Figueroa con Imelda Garza Tuñón. Desde que se informó sobre el sensible fallecimiento de Julián Figueroa, han sido muchos los miembros de la farándula que con tal de figurar se han querido colar a la casa de Maribel Guardia, pero han sido muy pocos los que lo han logrado y uno de los afortunados fue Alan Thatcher, quien supuestamente desde hace años mantiene una relación cercana con la costarricense y su esposo Marco Chacón. Aprovechando su reciente paso por México, Alan Thatcher estuvo presente en el matutino hoy con el pretexto de que quería festejar el 25 aniversario del programa. Pero todo el teatrito quedó al descubierto cuando de manera repentina, Galilea Montijo, Andrés Galona, Tania Rincón y Raúl Araiza comentaron una nota en la que se daban todos los detalles sobre el último adiós a Julián Figueroa. Momentos después, Alan hizo una pausa para dar a conocer su punto de vista sobre el sepelio de Julián Figueroa. El presentador mencionó que Maribel Guardia y él se habían dado un gran abrazo, el cual terminó en lágrimas. Segundos después agregó que la actriz de Muchachitas como tú le había contado que vivió un momento de trance debido a que no recordaba lo que había pasado un día anterior. En su relato, Alan Thatcher también confesó que toda la familia de Julián Figueroa se encontraba en el domicilio, con todo y que en un inicio se dijo que el joven cantante estaba peleado con sus medios hermanos por cuestiones económicas. Asimismo, el conductor de Despierta América mencionó que Maribel ya tiene planeado qué va a hacer con las cenizas de su hijo. Pero cuando Thatcher notó que se le estaba yendo la lengua y ya había dado información de más, prefirió mencionar que él no tenía por qué dar más detalles, ya que eso le correspondía a la familia. Pero eso sí, aclaró que todo lo que contó había sido autorizado por Maribel y Marco, quienes en todo momento se portaron muy bien con él. Por su parte, a los conductores del matutino hoy no les quedó de otra que escuchar atentamente la historia de Alan Thatcher y hacer uno que otro comentario fuera de lugar, como es el caso de Andrea Escalona, quien con tal de que la cámara la voltee a ver, es capaz de derramar lágrimas falsas. Otros de los famosos que también asistieron al sepelio de Julián Figueroa fueron Marco Antonio Muñiz, quien conoció al hijo de Joan Sebastián desde que era un bebé, Maligiani Marín, con quien Maribel Guardia lleva una excelente relación, y quien después de pasar el oso de su vida porque en un inicio no la dejaban entrar, por fin Lorena Herrera pudo darle el pésame a su querida amiga. No cabe duda que en Univision le surge tener la exclusiva y todos los detalles sobre el último adiós de Julián Figueroa, porque en la televisora hasta le pagaron el boleto de avión a Alan Thatcher para que fuera de chismoso. Habrá que esperar para ver el reportaje especial en Despierta América para darnos cuenta de qué tanta información le ocultó a sus compañeros de hoy.